¿Cuánto dinero creen, consideran que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Yo creo que al menos unos... 800 pesos No, yo creo que unos 2 mil Ah, muy bien No, ya, ya Ya hablamos del mundo ideal Bueno, si quieren conquistarla chicos, tienen que ganar arriba de 2 mil dólares al mes Si no, no les va a hacer caso Gracias Bueno, yo trabajo de 8 a 5, de lunes a sábado Y gana el mínimo y no me alcanza Y me gustaría ganar, por lo menos 500 dólares Aquí quizás, quizás para, 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 para vivir tal vez unos 500 dólares o 600 dólares Pues está bien con el salario mínimo que está ahora, 365 ¿Con eso se te hace suficiente el salario? Sí, sí, así es ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy me encuentro en el centro histórico de San Salvador Y el día de hoy les traigo un video bastante interesante Vamos a investigar cuánto dinero les parece un buen salario a los salvadoreños Para poder vivir bien en El Salvador Dos cosas muy importantes que quiero mencionar antes de empezar con este video Número 1 El dólar estadounidense es la moneda oficial en El Salvador Desde el año 2001 Otra cosa que les quiero comentar es que el salario mínimo en El Salvador A la fecha en la que estoy grabando este video Agosto de 2024 Es de aproximadamente 365 dólares Así que bueno chicos, dicho esto Comencemos con las entrevistas Vamos a ver cuánto dinero les parece a los salvadoreños Un buen salario para vivir bien en este hermoso país ¿Usted cuánto dinero cree que es un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Eh, pues, unos 300 dólares 300 dólares ¿Y eso sería para una persona o para una familia? Pues, familia ¿Una familia? Sí, por no pedir mucho O sea, uno quisiera tener hasta más y más Pero, no Ok La situación así cuenta Así es Ah, bueno Y con esos 300 más o menos como para cuánta familia Cuántos integrantes en la familia Pues, hijos Esposa ¿Verdad? Y pues, igual gastos que Que suelen pasar siempre en el hogar, ¿verdad? Por los alimentos y todo eso ¿Usted cuánto dinero considera que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Eh, bueno Pero para mí depende De la cantidad de Hijos Eh, familiares que tenga a cargo, ¿verdad? En mi caso Bueno, yo pienso que Sería más de mil dólares O entre mil a mil quinientos dólares Por ahí Ok Y de Y con esa cantidad Digamos, mil quinientos dólares ¿Cómo cuántas personas Usted considera que se mantendrían bien con ese salario? Entre Tres o cuatro Eh, pienso yo Ok, como mamá, papá Y dos hijos Sí, digamos dos hijos pequeños Mediante Vayan creciendo Y Sus estudios Vayan avanzando Pienso que Se concederían un poquito más ¿Ustedes cuánto dinero Creen? ¿Consideran que sería un buen salario Para vivir bien aquí en El Salvador? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Qué profundo! Nos fuimos Para vivir bien Unos seiscientos pesos para arriba Seiscientos Para vivir bien O sea, para Si hablamos de salario mínimo ¿Cuál sería como el ideal? ¿El mínimo? ¿O como para vivir? Para vivir bien Vivir bien Yo creo que al menos unos Ochocientos pesos No, yo escribí unos dos mil Ah, muy bien No, ya 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 hablamos del mundo ideal Bueno, si quieren conquistarla chicos Tienen que ganar Arriba de dos mil dólares al menos O si no, no les va a hacer caso Gracias Ochocientos y dos mil ¿Para una persona o para una familia? Ah, no, ya hablamos de una familia Yo creo que unos dos mil Sí, cabal Tú vas a decir que ya unos diez mil Unos veinte mil ¿Usted cuánto dinero considera que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Unos seiscientos dólares Seiscientos dólares ¿Y eso sería para una persona o para una familia? Para una familia ¿La familia? Sí Libre, libre de... Libre de deudas Ahora si tiene deudas Ahí está difícil Implica que necesita más dinero todavía ¿Tú cuánto dinero crees que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Un salario más o menos por todo lo que comenzar la economía acá en el país que está muy muy seria Pues unos 450 a 500 Que lastimosamente se ganan de 300, 360 Y creo que un salario de 450, 500 Creo que estaría súper bien para acá Ok, ¿y ese salario sería bueno para ti solita o para tú mantener a una familia? No, ya es como para un salario para un soltero Que solo vive en su casa Sus gastos de una casa, no de una familia Ya una familia ya se tiene que trabajar dos personas con ese mismo sueldo Para poder sostenerla ¿Tú dirás entre 400 y 450 mínimo por persona para vivir bien? ¿Cuánto dinero consideras que es un buen salario mensual para vivir bien aquí en El Salvador? Pues ahí dependiendo, digamos, tu gasto Pues, o sea, yo puedo decir, puedes ganar mil dólares Pero tal vez de casa te sale bastante Pero, digamos, yo siento que con unos 300 Bueno, lo que estamos ahorita Pero incluso pueden ser unos 500 Con 500 dólares creo que sí A mi punto de vista, ¿verdad? No sé ¿Y eso sería para una familia o para un individuo? O, eso es otra cosa Para una pareja, creo yo Porque si no tienes casa propia Si la comida Internet, creo que todos tenemos internet Lujo, agua, sí creo Unos 500 dólares por pareja Nada más ¿Tú cuánto dinero crees que es un buen salario Para vivir bien aquí en El Salvador? ¿Cuánto dinero? Es que... ¿Mensualmente? Mensualmente Yo creo que le pongo como... Si pagamos alquiler Estamos pagando como 150 dólares Haciendo la cuenta yo Comiendo poquito No comprando mucho Quizás como unos 450 dólares Podría ser 450 Pero yendo como... Alas Alas Incluso aquí Hacemos magia, ¿sabes? Hacemos magia Porque el salario de acá Eh... O sea Tratamos que alcance Ok ¿Y los 400 serían para una persona O para una familia? Pues yo digo que... Si es que sí Si hacemos cuenta De pagar casas Super Teléfono Internet Y todo eso Yo creo que para una persona Para una persona Ajá Entonces lo que hace la mayoría Incluso yo conozco muchas personas Que lo que hace Es que agarran una casa La alquilan entre dos, tres O incluso una familia completa Y trabajan los tres Por ejemplo Y de dos niños Tres personas Lo que hacen entre todos Para pagar la casa Y lo demás Ok O sea Están uniendo tres salarios mínimos ahí Ok Entonces dirías que más o menos Unos 400 dólares por persona, ¿no? Para vivir bien Con lo básico Sí Con lo básico Sí, sí ¿Tú cuánto consideras Que es un buen salario Para vivir bien en El Salvador? Uy Muy buena pregunta Eh... Creo que con 500 dólares ¿Con 500 dólares? Sí Ok ¿Yo sería para ti solito? ¿Para una familia? No, para una familia Estamos hablando de unos... Pues con unos 800 dólares ¿Unos 800 dólares? Y con eso que se vive bien Docente Sí, una familia Dos hijos La esposa La esposa Sí Los 800 dólares ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? O sea Ahora yo Como tengo mucho tiempo Que me fui del país Pero realmente La economía Comienza a resurgir En El Salvador Yo creo que es un tema Bien importante Ahora pues que ya Todo lo que se erradicó Muchísimo Lo que es la delincuencia Y todo eso Y yo creo que un paso Bien importante Primero era eso Lo que ha hecho el presidente Que se enfocó Que se enfocó Primero en lo que es La delincuencia Para después Venir al proceso De lo que es La economía Porque un país Con mucha delincuencia No va a haber una economía buena Porque la gente No invierte en el país La gente no cree En este país Ahora pues que ya se Eso de ahí Una seguridad Inmensa Pues yo me acuerdo Cuando vení a este parque Una vez me saltaron A medio parque Y aquí era bien distinto Ahora veo muy distinto Una buena seguridad Y eso pues ya ayuda mucho Para que la gente extranjera Invierta en el país Y una economía buena Hablando de lo que me preguntaste ¿Cuánto sería más o menos El salario mínimo Para sobrevivir aquí? O sea Todo depende Porque yo puedo decir Un precio Pero como así es Depende Como está establecido En este país Últimamente Yo ahora vivo en México Y pues allá sí Ya me adapté al país Pero aquí yo vengo Con mi familia Y veo que Pues la verdad La gente no sobrevive Con el sueldo mínimo Ok Y para usted ¿Cuánto sería un buen salario? Para usted personalmente Para una familia Por ejemplo O sea Mínimo sería Un 800 dólares Unos 800 O sea Por persona Así como en otro país O sea Aquí el sueldo mínimo Está bien bajo Y pues ya de 800 dólares Como para arriba Sería muy bueno Porque Si todo está caro En sí Y esos 800 Serían por persona O para toda la familia No yo creo Por persona O sea Te digo Yo Cuando la última vez Que vine O sea De hecho Ha subido todo Ha subido todo Y La verdad O sea Sí cuesta Yo veo las familias Y veo como la están pasando O sea La seguridad está buena Y todo Pero la canasta básica Está bien difícil El presidente Está implementando Muchísimas cosas buenas Como los Los mercados Que están poniendo Para Para erradicar eso Del alza De precios En la canasta básica Y es muy buenísimo Porque la verdad Todo está bien caro acá Yo he hecho relación Al cambio En peso Con Cómo está Y la verdad Ahora está más caro Que antes ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Unos 500 dólares Unos 500 dólares ¿Y eso sería Para una sola persona O para una familia? Para una sola persona ¿Usted cuánto dinero Cree Que sería Un buen salario Para poder vivir bien Aquí en El Salvador? Pues siento que depende Porque Aunque el salario Se aumente Pues Lo siempre La canasta básica Aumenta O sea Siento que de nada Sirve aumentar El salario Si siempre La canasta básica Va por encima De lo que Se aumenta De salario O sea No hay una cantidad Específica La verdad Si siempre Va a estar Esa competencia Se sube el salario Se sube la canasta básica Y por ejemplo Hoy en día Estamos en agosto 2024 ¿Usted cuánto dinero Consideraría que Con eso se vive bien? Así Con los precios Como están ahora Hoy en día No sé ¿Qué? Uno 500 Digo yo Tal vez 500 ¿Y eso sería Para una sola persona O para una familia? Para una familia Sería mucho más Pero yo siento De que Es mentira O sea No se puede No se podría Como idealizar eso Pues porque es mentira Aquí en el país Es mentira Como le digo O sea Se sube El sueldo Se sube La canasta básica Se va todo Para arriba O sea Es mentira Pues los empresarios Nunca quieren dejar De perder Pues usted dirá Que más o menos Unos 500 dólares Por persona Supongo Supongo yo Supongo ¿Tú cuánto dinero Consideras Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador Cubia Considerando Este El alto costo De la canasta Básica Actualmente En El Salvador Quizás Sería mínimo El mínimo Considero Que quizás Son 500 500 dólares Como mínimo ¿500 dólares? Como mínimo ¿Y eso sería El mínimo Como para Por persona O para una familia? No Por persona Por persona Sí O sea Digamos Si son una familia De 3 1500 De 4 2000 Sería como el mínimo Ajá Porque cada quien Pues tiene sus Sus gastos personales Pues dependiendo De la clase Porque estamos En la clase En la que es La media La alta Y la baja Un salario Que sea adecuado Si ya creo Que de unos Ahorita anda En creo Que 420 Si me equivoco No estoy bien Pero creo Que 500 Todavía ¿Verdad? Pues tienes que pagar Lo que son La comida Electricidad Cosas básicas Transporte Si tienes hijos También O sea Creo que con 500 Sería perfecto 500 sería Para una familia O una sola persona Me refiero Yo vivo solo No tengo hijos Sería para una familia Te hablo de dos hijos Papá Y también La mujer trabajando Ambos trabajando Entonces con 500 dólares Se viviría cómodamente Una sola persona Te hablo No buscándome Muchos lujos Con lo cómodo O sea Te hablo comida básica Transporte Educación Para los niños Sería justo ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario Mensualmente Para vivir bien Aquí en El Salvador? Híjole Por lo menos Arriba Unos mil 500 No Como dos mil Sí, por como está Por como está de caro Ya tirándole casi a los mil Unos mil Mil 500 Sí ¿Y eso sería para una familia O por persona? No, quizás ya para una familia Pequeña Para una familia pequeña Que sea de cuatro Sí Como de cuatro personas Y para una persona Solita Soltera Que viva sola La mitad Unos 500 600 600 ¿Tú cuánto consideras Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Mil dólares Misual Mil dólares Ok ¿Y con eso te alcanza Para una familia O para una persona solita? Para mí sola Me alcanzaría Mil dólares Con eso vives bien Cómodamente Claro Perfecto ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bueno, yo trabajo De 8 a 5 De lunes a sábado Y gana el mínimo Y no me alcanza Y me gustaría ganar Por lo menos 500 dólares 500 dólares 500 dólares Ya con todo Y descuento Que me quede libre Mis 500 dólares ¿Y esos 500 Serían para usted solita O para su familia? Para mi familia Yo le ayudo a mi mamá De mis sueldos Que me dan Yo le doy Aproximamente A mi mamá Mensual Mensual Le doy 150 Le ayudo a pagar El agua Aparte De lo que le doy a ella ¿Cómo hago? No lo sé ¿Verdad? Incluso No es para que lo sepa La gente Yo toda mi ropita La compro en el shopping Zapatos del shopping Así como lo ven ¿Verdad? Carterita del shopping ¿Verdad? Entonces Porque no alcanza el dinero Disculpe una pregunta Lo que pasa Que yo no soy de acá ¿Qué es el shopping? El shopping Es donde venden Cosas usadas Ah ok ¿Ropa de segunda mano? Ese es el shopping Ah ok Muy bien Entonces ¿Ustedes le gustaría Ganar de 500 En adelante? Por lo menos 500 Sí Que nuestro presidente Diera eso Que le subiera más Al mínimo Pues La canasta básica Está bien cara Todo está caro A veces Toda la semana Me toca comer Huevito Frijolito Ese es rico ¿Verdad? Pero Eh Sí Cuesta ganarse el dinero Entonces Sí me gustaría Yo creo que Todo el mundo Eso desearía No solo yo ¿Cuánto dinero Creen ustedes Que es un buen salario Mensualmente Para vivir bien Aquí en El Salvador Como mínimo Mil dólares Sí Setecientos Ochocientos Diría yo ¿Eso para una sola persona O para una familia? Para una sola persona Sí Sí ¿Y con eso Se viviría bien bien O solamente Cómodamente? Cómodamente ¿Y ya para vivir así Bien bien O sea ya Acá bien bien Mil quinientos Dos mil Dos mil Dos mil dólares Sí ¿Cuánto dinero Sería un buen salario? Mensualmente El salario mínimo Es ahorita Trescientos Sesenta y cinco Dólares La canasta básica Anda como por los Cuatrocientos Y algo Haciendo una relación ¿No? Entonces Con que Tuviésemos Para la canasta básica Y este Para la diversión O el esparcimiento Creo que sería Para mí El salario mínimo Debería dar Entre los Quinientos Seiscientos dólares Para mí Para mí Pero Ese sería Digamos El mínimo ideal El mínimo ideal Y ya para vivir bien ¿Cuánto consideras? Ya para vivir bien Creo que Este Sin entrar a A temas políticos Ni nada Ya que en estos días Tenemos una coyuntura Así medio Medio rara Este Tal vez unos De ochocientos Hacia arriba Para No vivir bien Porque nunca vamos A vivir bien Pues Creo yo Pero Si un poco más cómodo Para la gente Como yo Este Quizás de ochocientos A arriba Entonces tu mínimo Sería de ochocientos A mil El mínimo Para vivir cómodamente Si El mínimo sería Tendría que ser Por lo menos De quinientos Seiscientos dólares Para todo el mundo Pero Si ya quieres Vivir un poco Más relajado De ochocientos A mil dólares Sería Lo Creo lo ideal Es por lo que Por lo caro Que está El Salvador En este momento ¿Tú cuánto dinero Crees que sería Un buen salario Mensualmente Para vivir bien Aquí en El Salvador? Uy Un buen salario De ahí andrían De tres Cuatrocientos dólares Quizás ¿Eso sería Por una persona O una familia? Uy Depende también O sea Cuatrocientos dólares Alcanza bien Para tres personas Y a vivir Más o menos Ok Sin tanto lujo También Pero Vives Llevándola Y para ti Personalmente ¿Cuánto es Un buen salario? Para ti Tú Personalmente Personalmente Pues para el estilo De vida Decente Un lugar De vida Habitacional Muy adecuado No tan peligroso Unos mil quinientos dólares Mil quinientos ¿Tú cuánto dinero Consideras que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Pues Está bien Con el salario mínimo Que está ahora El trescientos sesenta y cinco Con eso se te hace suficiente El salario Sí Sí Así es ¿Y sería suficiente Un buen salario Para ti solita O para una familia? No Es que También es para Tres personas Para tres personas Para tres personas Sí Pues vean Me acabo de encontrar A un muy buen amigo Que hace videos muy bonitos Del Salvador en Drone Ahí si quieren ver El Salvador desde los cielos Pues bueno Lo pueden encontrar aquí En El Salvador Drone Y pues bueno Vamos a hacerle Pues algunas preguntas Claro que sí ¿Qué opina usted? Dime Antonio ¿Usted cuánto dinero Cree Considera que sería Un buen salario mensual Para vivir bien Aquí en El Salvador? Ok Fíjate que Bien Bien Tu pregunta Todo va a depender De qué tipo de vida Quiere llevar Por ejemplo La clase media De acá Del país Prácticamente Entre ochocientos A mil dólares Debería ser Por lo menos Una clase media O sea Ahora está la clase Pues la baja Que eso en todo País del mundo Existe Pues yo creo Que la gente Sobrevive con Trecientos cincuenta Que es el salario mínimo Pero para llevar Por ejemplo Algo más básico Pues no alcanza Entonces andará Entre ochocientos A mil dólares ¿Sería como Ya un buen salario Para vivir cómodamente? No buen salario Sino que Por lo menos Para salir Bastante cómodo Ok Digamos para que no falte nada Sí, sí ¿Y eso sería para una familia O para una persona? No, no Para una familia Una familia Ya sea de uno O dos O dos hijos ¿Tú cuánto dinero Crees que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Como mínimo Quizás unos 500 450 Quizás Eh ¿Y eso sería para Ti solito? ¿O para una persona solita? ¿O para una familia? No No, para uno solo Para una familia No alcanza ya Esa cantidad Entonces tú dirías Que serían mínimo Unos 500 por persona Ya mínimo ¿No? Para vivir cómodamente Sí, definitivamente Bueno amigo ¿Tú cuánto dinero Crees que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bueno Para mí Para empezar Este Son 20 dólares Cada día ¿20 dólares al día? Sí Con eso vives Cómodamente Sí ¿Tú cuánto dinero Crees que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Pues Que se diga Así bien Bien Por lo menos Un 500 dólares Un 500 dólares Un 500 dólares ¿Y eso sería Para ti solita O también Para mantener A una familia? Pues Para mantener A una familia Que se diga Bastante Pues no alcanza mucho Porque Tal vez para unas 3, 2 personas Nada más ¿Tú cuánto dinero Crees que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Depende Porque Así como aumenta el sueldo Aumenta la ganancia Aumenta todo Entonces Como que a veces No conviene Que te aumenten el sueldo Ok Y ahorita En la fecha En la que estamos Agosto 2024 ¿Cuánto crees Que sería un buen salario? Así para Para ti Personalmente Pues Personalmente Quizás Un salario mínimo Fijo Sería 500 Porque el salario Aquí en El Salvador Es 365 Pero A veces Hay empresas Que te torgan bonos Más que todo En el área Donde estoy yo A ventas Te torgan bonos Como para llegar Un poquito A superarte Pues es eso Pero normalmente Con lo que ganas En El Salvador No te alcanzo Ok ¿Y con esos 500 Serían para ti solita? ¿O podrías también Mantener a una familia? No La verdad Con 500 No se mantiene Una familia Pero por lo menos Se puede sobrellevar Las cosas ¿Ustedes Cuánto dinero Creen Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí mensualmente En El Salvador? Mil Mil dólares Mil Ok Y eso sería Para una familia O para un individuo Para un individuo Sería confortable Pero ya Para familia Tendrías que Economizar Mucho Me encanta Su acento Chicas Ellas son salvadoreñas Nacidas en Estados Unidos Su familia Es de El Salvador Ellas nacieron En Estados Unidos Y pues qué bonito Qué bonito Que vengan acá Seguido A visitar ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería Un buen salario mensual Para vivir bien Aquí en El Salvador? Quizás Alrededor de entre 1500 A 2000 dólares 1500 ¿Eso sería Para una persona Solita O para una familia? Podría ser Quizás Una familia pequeña Entre dos personas Más un hijo Pero si ya Si es un poco más Y quiere darse Como algún tipo de Digamos De algún tipo de viaje O algo similar Tendría que ser De ese modo Si no es Básicamente Vivir Cheque tras cheque Así como mencioné ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bueno Depende de Digamos De las demandas Que uno tenga Y de los gastos Que uno vaya Como acumulando Porque Todo aquel que tiene Digamos Lo necesario Para vivir No necesita mucho Podría ser Alguien puede vivir Muy bien Con 400 Con 400 dólares Con 500 dólares Y eso va a depender Este Su Su estilo de vida Su Su forma Su cultura Digamos Como el programa Sus gastos Entonces Creo que podría hacerse Entonces Ustedes dirían Que unos 500 400 dólares Sería como El mínimo Podría ser ¿Y eso sería Como para una familia O para una persona Absoluta? También dependería Algunas Algunas cosas El tamaño De la familia Por ejemplo Donde están ubicados Para Donde viven ellos Donde radican Este Ahí dependería Dependería Serían unos 500 Pero Raspaditos Porque Bueno Nosotros Los salvadoreños Decimos Raspaditos Como que Va a la medida Porque Está muy caro Todo En México Diríamos Salir tablas ¿No? O sea Apenitas Apenas Sí Apenas Así Y esos 500 Usted se refiere Que sería un salario Para una familia O para un individuo Una familia Para tres Una familia Para tres Sí Y sería como Apenas ¿No? Lo básico Sí Perfecto Sí, muy caro Todo ¿Tú cuánto dinero Consideras Que es un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bueno Para vivir bien En El Salvador Bastan Para vivir bien No lujoso Entre mil A mil doscientos dólares Pero Mil a mil doscientos Ajá Vivir bien Ahora Cómodamente Ajá Cómodamente Pero con 600 Si se defiende bien Uno Pero si quiere vivir bien El doble Ok O sea Digamos 600 Te alcanza para vivir 1200 para estar cómodo Exacto Ok Y eso sería hablando De una familia O de un individuo No Por lo menos Ya tres personas Una familia Es decir Una pareja Con un hijo Lo logran Pero También depende Ya cuando el niño Empieza a estudiar Y toda esta cosa Si lo mandan Al sistema De educación pública Está bien Te alcanza Pero ya si quieres Pagar un colegio Como te digo Si ya es lujo Los colegios más caros Y te lo digo Porque yo trabajo En colegio Ya valen 500 dólares La cuota mensual Entonces Ahí se te va Todo el salario ¿Usted cuánto dinero Considera Que debería ser Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? ¿Mensualmente? Pues de corazón Quisiera que ganaran Unos 25 dólares La hora Pero pues eso No va a pasar ahorita Así que digamos Que mínimo Que estuvieran Haciendo Sus mil Salario mínimo Mil, mil, quinientos Dos mil dólares Digo yo Siendo tratando De ser razonable ¿Verdad? Esa es mi opinión O sea que debería ser Mínimo Unos mil dólares Para toda la gente Mínimo Mínimo Sí Aquí quizás Quizás para Tal vez para vivir Tal vez unos Unos 500 dólares O 600 dólares 500 500 ¿Y eso sería Para un individuo O para una familia? Sinceramente Oigan que uno gane Así Aunque tenga Dos trabajos No alcanza Usted Demasiado caro Hasta aquí Demasiado caro Tal vez Tal vez para Para uno Para una persona Una persona Sí Al mes Mensualmente Un mínimo Unos 800 dólares Unos 800 dólares Sí Unos 800 Ok ¿Y eso sería Para un individuo O para una familia? Para una familia Una familia Más o menos Como de cuántas personas Más o menos De cuatro De cuatro Cuatro personas Cuatro personas ¿Tú cuánto dinero Consideras que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador Como mínimo Pues como mínimo Así como el alza De precios Creo que unos 600 600 600 Dólares Como mínimo ¿Yo sería Para una persona O para una familia? El problema Es que La vivienda Está demasiado cara Entonces Para poder Cubrir El costo De una vivienda Tiene que Es una familia La que necesita Uno gana 300 Otro gana 200 Y así Entre todos Así O sea La vivienda Está Hoy hay programas Que están beneficiando El fondo social De vivienda Pero obviamente No todos califican Entonces Poco a poco Esperamos que se vayan abriendo Más opciones Pero 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 Igual No es fácil El tema De subir el salario Porque cuando suben El salario Como que Todo el mundo Sube también El precio De las cosas ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bueno Yo Desde el punto de vista 600 dólares Si es pareja 600 dólares Por 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 persona Por persona O por pareja Por persona Entre la Entre la pareja Cada uno Cada uno 600 Entonces Para una pareja Serían 1200 Es correcto Considero yo Porque si Aquí Pero si Digamos Prácticamente Niños Son una pareja Viviendo solitos 1200 Si Para vivir Tranquilo 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 Comodamente Digamos Hacerse una casa Y Más o menos Tampoco así Súper grande Verdad O sea Digamos Un estilo De vida Clase media No Digamos Sí Media Media Baja Incluso Ok Sí Más que todo Por el precio De la vida Como está Actualmente En el país Más que todo Por eso Pero Yo Realmente Pensaría Que Ya En el día A día El salvadoreño Promedio Posiblemente Incluso Anda ganando Hasta menos Porque el salario Mínimo Aquí anda Por 365 Me parece Por ahí 300 y algo Ajá Entonces Entre 2 Serían como 600 Y algo Pero yo Considero De mi punto de vista Por el costo de la vida Con 1200 Considerando que Poder comprar una casa Poder tener Ir a sus cositas Poder salir Poder transporte Comida Sí ¿Ustedes cuánto dinero Creen que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en el salvador 650 ¿Y eso sería Para una persona O para una familia? Para una familia Pequeña Pero para una familia De ¿Numerosa? Cuatro De cuatro ¿Como de cuatro personas? Sí Ok ¿Ustedes cuánto dinero Creen que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en el salvador? Para vivir bien 800 dólares mínimo 800 dólares ¿Qué opinas? Sí Estaría bien 800 dólares Sin mínimo Realmente ¿Y eso sería Para una persona O para una familia? Para una persona Una familia Tendría que ganar Cada uno 800 para vivir Ok ¿Ustedes consideran Que lo mínimo Para vivir bien O solamente 800 mínimo Por persona? Sí Más o menos Por lo menos Unos Como mínimo Unos 800 dólares ¿800? Sí 800 ¿Y eso sería Para una persona Solita O para una familia? Para una persona Solita Primero Por los Porque casa No se encuentra aquí Entonces Con eso Creo que puedes sacar Una casa En el fondo Y que te quede Una cuota Por lo menos Estable Para que puedas Salir adelante Digo yo Aparte de que La comida Está bastante cara En los supermercados Más que todo ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Uy 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 Una pregunta difícil Más que ahora Todo está caro acá Yo pensaría que Tendría que ser un salario Para vivir Decentemente Arriba de los mil dólares Mensualmente Sí, arriba de los mil dólares Y eso sería Para una persona O para una familia Para una familia pequeña Ya sea Dos personas Con un hijo Sí, sí, sí Mínimo mil dólares Sí, mínimo mil dólares De mil quinientos Por arriba diría yo Considero que quizás Alrededor de unos Seiscientos Setecientos dólares Al menos que te permita Comprar cosas básicas Una renta Comida Cosas así Ok ¿Y eso sería Para una sola persona O para una familia? Con suerte Para dos personas Pero quizás Para una y medio ¿Una y medio? Con ayudita Con ayudita Tal vez la próxima Sí, pero Sí Una se alimenta bien Y la otra más o menos Sí, es cierto ¿Qué tal chicos? Nos acabamos de encontrar A un creador de contenido Muy, muy bueno De aquí de San Salvador ¿Cómo se llama su canal? Hola amigos Mi nombre es Luis Serazo Y mi canal se llama Luis Serazo TV Es un gusto Poder estar con ustedes Desde aquí Del Centro Histórico De San Salvador Todas las noches Nos encargamos De grabar Todos los lugares De grabar Los artistas De aquí Porque hay artista Hay talento Así que nos encargamos Todas las noches Así que Con tu permiso Suscríbanse a mi canal Luis Serazo TV Así que Se los vamos a agradecer Y también A mi gente Busquen el canal De Antonio Audaz Para que lo vayan a seguir Él es mexicano De Querétaro Así que vamos a seguirlo Así que Es un gusto Conocerte amigo Igualmente Igualmente Un gustazo Chócalas Chócalas Y pues bueno Que viva Querétaro Algún día Algún día Vamos a ir a conocer Perfecto Y pues bueno Ahí le vale Quiero hacer Unas preguntitas ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Híjole Yo creo que De barato Unos mil dólares ¿Verdad? Con unos mil dólares Yo creo que Se puede sobrevivir Porque con el sueldo mínimo Que hay ahorita Es muy difícil Porque aquí está todo caro Todo está caro ¿Verdad? Así que yo digo Que con unos mil dólares Se puede sobrevivir Ok ¿Y esos mil dólares Alcanzarían para una familia O para una persona Sobrevita? Sí Una familia Más o menos Como de Bueno Los padres Y unos dos Tres hijos Porque iba incluido Colegiatura Comida Las Gastos de internet Y muchas otras cosas más Que se tienen que pagar ¿Verdad? Así que Con la mensualidad Que hay Todos los pagos Mensuales Que hay que Hay que realizar ¿Verdad? Pues bueno amigos Nos acabamos de encontrar A otros chicos Que también hacen videos En YouTube ¿Cómo los pueden encontrar En su canal? ¿Cómo se llama? Bueno en mi canal Nos pueden encontrar señores Como Miraza 503 Somos un canal salvadoreño Que mostramos todo el Salvador Bailes, turismo, lugares Y muchas cosas señores Incluso hasta de otros países Que primero Dios Vamos a visitar un día México Así que búsquenos ahí Como Miraza 503 Perfecto Y pues bueno Les quiero preguntar algo chicos ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que es un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Pues fíjate de que Yo creería yo Que para vivir bien Andaría por unos mil dólares Eso es una clase Como media ¿Verdad? No alta Una clase media ¿Verdad? Con tu carrito Tu casita Y tu comidito Y el súper Creo que con mil dólares Las 6 ¿Qué? ¿Usted qué opinas? Ay si fuera más que genial Que ganáramos esa cantidad Pero lastimosamente no No es así ¿Ustedes cuánto consideran Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? ¿Qué es el peso? Próximamente Que un 800 Sí Sí porque Sí el mínimo Está como en 365 Y hay personas Que teniendo Una carrera Digamos Incluso ya Ganar 600 800 Pero ya Aún así Cuesta Y sí Es Digámoslo Demasiado Nivelado Para lo que En sí Gasta uno A diario Porque en lo que Es transporte Alimentación Pues no alcanza Y sí Es el único detalle Que hay Ahorita En la actualidad ¿Por qué? Mencionaron 800 ¿Serían 800 Para una persona Solita O para una familia? Familias de Digamos De tres Ajá Aproximada ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Uy Qué buena pregunta No La verdad Es que yo quisiera Que el mínimo Fuera de unos 700 dólares Para todo el país Para todo el país Sí Eso me gustaría Que fuera el mínimo ¿Y tú qué opinas? También 700 800 El mínimo Para todo el país ¿Y si eso ganaran todos Como mínimo Cómo sería la calidad de vida? ¿Cómo viviría la gente? Honestamente Yo pienso Que aumentaría El costo de la vida también Porque la gente Cuando hay aumentos También le sube A los productos Ya ese sería Quizás El problema Pero siento Que si las cosas No aumentaran Sí sería un buen salario O sea que Hoy en día Agosto de 2024 Alguien que gane 800 Vive bien Vive cómodamente Cómodamente Sí Sí Ajá Estable Por decirlo así Estable Ajá Porque sí hay Todavía hay cositas Como caras Por decirlo así Ok Y eso sería Vivir estable Pero una persona Solita O una familia La verdad Honestamente Conozco familias Que con el salario mínimo Actual Logran sustentar A su familia Yo creo que Si tuvieran 700 800 dólares Sería más fácil La vida Para muchas personas Sí ¿Tú cuánto dinero Crees Que se necesita Al mes Ganar mensualmente Para vivir bien Aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador Bueno Bueno El mínimo de aquí Es 365 ¿Verdad? Pero a veces Como todo está caro ¿Verdad? Entonces No alcanza Pero sí Yo consideraría Que unos 500 600 dólares Estaría bien Porque la vivienda También está caro En el caso De las personas Que Que alquilan ¿Verdad? Vivienda Entonces Generalmente Casi Todo el sueldo Se va para la vivienda Entonces Más la comida Pues sale muy carito ¿Y esos 600 Serían como para una persona O como para una familia? Yo considero Que esos 600 Serían para una familia Entre O sea Padre, madre Y Sin mucho Dos hijos A lo mucho ¿Usted cuánto dinero Mensualmente Cree usted Que sea un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Unos 500 dólares Unos 500 dólares Sí ¿Y eso será para un individuo O para una familia? Para una familia Donde trabajen Más de uno Pues que trabajen Dos o tres Ok Y más o menos ¿Cómo se viviría Con esos 500 dólares? Pues Haciendo un presupuesto Del mercado De los recibos Estudios Entre Entre dos o tres Se puede llevar Un hogar ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería Un buen salario Mensual Para vivir bien Aquí en El Salvador? Mínimo 600 dólares Mínimo 600 dólares ¿Y eso sería Para una familia O para una persona? Para una familia De unos tres Cuatro miembros Ok Y una familia De más o menos Tres personas ¿Cómo cree usted Que vivirían Ganando sus 100 dólares? Tranquilo Como decimos Ok Medio cómodo ¿Usted cuánto dinero Considera Que es un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Pues Fíjate que Depende de la condición En la que vivo Porque si vives En una zona Un poco exclusiva Te digo Tienes que tener Un sueldo ¿Qué? Arriba de 1500 con 1000 dólares ¿Ya para vivir En una zona Ya más lucosa? Mediana Ah Mediana 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 Sí Pero ya en una zona Netamente exclusiva Sí tienes que tener Un buen sueldo Claro Claro Pero una persona Que viva En unas condiciones Muy este Básicas Ya me voy a decir ¿Verdad? Lo básico Quizás Con unos 800 dólares Más o menos Me refiero En la zona rural En zona de barrio De colonia ¿Verdad? ¿Y eso será para una familia? Digamos que Para una familia De 3 De 3, 4 Entonces ¿Qué básico? 800 Ya algo más alto 1500 1500 3000 dólares Más o menos 3000 5000 Más o menos ¿Ustedes cuánto dinero Consideran que sería Un buen salario Mensualmente Para vivir bien Aquí en El Salvador? Por lo menos Mínimo Tendrían que ser De 500 a 600 dólares ¿De 500 a 600 dólares? Sí ¿Por qué? Porque si usted Está pagando casa Tiene uno O dos hijos Y lo tiene estudiando Aunque sea en escuelas públicas Útiles Todo lo demás No lo da 100% El gobierno Hay que Comprar Número de insumo Aparte de eso Que si está pagando vivienda Si tiene un vehículo O tiene motocicleta Igual tiene que estar pagando Todo eso Como mínimo Para que le quede uno ¿Ustedes cuánto dinero Creen que es un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Bien, bien Unos 450 Salario mensual No, yo considero que Tendría que pasar De los 500 La verdad Más o menos ¿Cómo cuántos serían? Aproximadamente Como algunos 550 ¿550? ¿Y sería para una sola persona O para una familia? Para una familia O sea La familia base Básicamente Mamá, papá e hijos ¿Tú cuánto consideras Que es un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador Para vivir bien Un buen salario Con tantos gastos Y todo eso De la canasta básica Yo creo que Unos 600 700 dólares Por ahí Ajá Ahí me dijeron que sí No ando tan perdido 600 700 Ajá ¿Pero eso sería para una familia O para una sola persona? Para una pareja Ajá Una pareja Ajá Una pareja Viviendo juntos Comenzando a vivir juntos Y todo eso Ok Y por ejemplo Para una persona solita Como cuánto más o menos Digamos un chavo Soltero Sin hijos Unos Un poquito menos Unos 500 600 dólares Ok Ajá Y ya para una familia Digamos con un hijo Pareja y un hijo Ya andas por los 900 mil dólares Por ahí 900 mil dólares Pero para vivir bien Ajá Comodamente Sí Unos 500 600 Pero eso es relativo O sea Tiene que ver mucho Una persona soltera Puede tener más responsabilidades Que una persona de familia O puede tener las mismas Claro que sí No lo que Lo que ya nos comenta Es muy cierto Mil dólares Para alguien puede ser mucho Para alguien más puede ser poco Para alguien más puede ser más o menos Exacto Eso es algo muy cierto ¿Usted cuánto considera Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en El Salvador? Pues por Lo que es el costo De la vida Creería yo que Tendríamos que andar Entre 800 mil dólares Quizás 800 mil dólares Sí Por el costo de la vida ¿Y eso sería por persona O por una familia? Por persona Por persona Unos mil dólares Un transporte Un transporte Y todo Correcto El gasto de la gasolina Está caro ¿Usted cuánto dinero Cree que sería Un buen salario Al mes Para vivir bien Aquí en El Salvador? 700 dólares 700 dólares Ok ¿Y eso sería para una familia O para una persona Solita? No Para una familia Para una familia Más o menos ¿De cuántos integrantes? Por lo menos 4 o 4 personas 4 personas 750 como mínimo ¿Eso sería para una familia? Para una persona Ok Y por ejemplo Si yo viviera aquí En El Salvador Y ganara 750 ¿Cómo cree que sería Más o menos Mi estilo de vida? Algo limitado Ok Pero cómodo, ¿no? O sea, si alcanza para Tener donde vivir Y comer, ¿no? Lo básico No, le van a hacer Alguna cosa falta Eso es lo básico ¿Usted cuánto dinero Cree que es un buen salario Mensualmente Para vivir bien En El Salvador? Ajá Bueno, por lo menos Unos 2 mil dólares Básicos Unos 2 mil dólares Perfecto ¿Y eso sería para una familia O para un individuo? Para una familia Viviendo Modestamente Modestamente ¿Más o menos Cuántos integrantes En esa familia? Por lo menos Unos 4 Unos 4 2 mil dólares Viven cómodamente Para una sola persona Para una familia De más o menos Cuántas personas De 4 a 5 Viven cómodo 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 Viven cómodo